de la laguna y el centro de integración juvenil de Torreón anunciaron una campaña para la detección de ansiedad, depresión y ideaciones suicidas, ya sea que las personas consuman o no sustancias tóxicas legales o ilegales. Serán los sanitarios de cada local adherido a esta asociación donde se coloquen carteles con preguntas sobre tu estado de salud, cómo te sientes hoy, por ejemplo, y enseguida un QR para ingresar a contestar un breve cuestionario para dar como resultado un autodiagnóstico que concluirá con un enlace que te permitirá ir o redirigirte al centro de integración juvenil que te buscará más tarde o a más tardar veinticuatro horas para ofrecerte atención si así lo deseas. Novedosa, atractiva, y quién sabe qué tan pertinente y conveniente ir en búsqueda de personas adultas que visitan bares y cantinas, pues aunque sabemos que el desafío de salud mental no discrimina edad o sexo, las infancias y adolescencias son quienes están atrapadas en el laberinto de la autorregulación de emociones y la etapa experimental en muchos casos de probar que se siente en el consumo de sustancias tóxicas sin que sus padres o tutores lo sospechen. De hecho, hace unos días fue noticia la detección y remisión de un niño que cursa sexto grado de primaria que consume cristal. Y fueron los directivos de la escuela pública quienes detectaron el hecho y dieron aviso a los padres. Hoy, las y los docentes no solo tienen la responsabilidad de cumplir con el consejo técnico, la planación académica, y la organización de los honores a la bandera del próximo lunes. Además, deben aplicar estrategias de salud mental para ellos y sus educandos. Las campañas de salud mental no son exitosas en sí mismas por ser novedosas, sino por poner sus acciones en la población más vulnerable de la sociedad, como lo son las infancias y las adolescencias. Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona.